Muy buenas gente, seguimos con Subnautica, madre mía que tenemos la casa ya prácticamente hecha Dejan si mude al lado y la verdad es que queda, eh, guay, guay, sí señor, bueno vamos para adentro Ahí estamos, bueno nada más empezar, ya tenemos el, hombre, hombre, gracias por darme la bienvenida Tenemos el cartel de Natural Selection, que lo trincamos, pues bueno, ahí está, curioso, es un juego que jugo en su día y, bah, está bien En fin, bueno entramos y he puesto otra taquilla más porque las he petado, vale, o sea, esto es todo lo que tenemos Estas semillas las tenía tiradas por el suelo ahí debajo de nuestra cápsula y las he cogido, me acabo de arrepentir porque, madre mía Madre mía, ocupa esto mucho, bueno en fin, tenemos otra cápsula por aquí Y, o sea, otra cápsula, otro armario que he petado también, evidentemente he petado Y vamos a empezar a construir cositas a ver que podemos hacer, vale, vamos a echar un vistacillo A ver, necesitamos para no tener que estar yendo a la cápsula y volver, eh, lo primero un fabricador, vale O sea, necesitamos titanio, oro y muestra de coral, vale Aquí hay un par de huecos libres que vamos a meter un par de cosas, vale, entonces necesitamos oro Y muestra de, eh, eh, a ver, quieto, quieto ahí que te he pillado Vale, o sea, que se puede decir que ya tenemos para hacer el fabricador, ya tenemos para hacer el fabricador No sé si hacerlo aquí en medio Porque como no sé exactamente lo que voy a poner por toda esta zona Yo creo que nada más entrar aquí, ¿no? Vamos a pegarlo aquí, por si acaso, ¿sabes? Y, lo tenemos A ver, quitamos esto Ahí, usa el fabricador Vale, para cualquier tipo de cosa Por cierto, eh, tenemos, tenemos una cosa nueva Que no lo vi el otro día, no me percaté de ello Y es lo que yo estaba esperando, el cañón de propulsión El cañón de propulsión para poder empujar, eh, materiales Empujar tanto a traer Así que con esto ya podemos ir a la aurora Y podemos ir a ir al último sitio Que, que no podíamos que echaba chispas el cable Y nos electrocutamos y demás Ahí también podemos ir Y solo nos faltaría el kit de cableado Luego vamos a ver cómo lo hacemos Bueno, de momento Vale, aquí tenemos el fabricador Tenemos Uno de titanio y uno de cobre Y hacemos una radio Para no tener que ir al sismo Me parece bien, cobre y titanio Uno de titanio Y uno de cobre Vale, pues hacemos la radio La podemos poner No la podemos poner Sí, ah, más alejado, ¿no? Y la pared de enfrente No podemos Ay, de por dios Si me hubiese molado aquí pegado Vale, el tiro un poquito más abajo Me vale Los dos juntos Vale, radio y fabricador Perfecto Dejalo a la desagüe, por dios Eh, ah, un código Vale, vamos a ver Nos han dado un código, ¿vale? Eh, entre sándwich de jamón y jork Que es el de siempre y demás Nos han dado un código O sea que yo me imagino Que la Aurora Dice que sigue funcionando algo En el camarote del capitán Y que han enviado unos diseños Vale Vale Pues mira No está mal Tener el El nuevo diseño Para poder ir a la Aurora Que he dicho Y de repente Pum Ahí lo tenemos Vale, niño, vale Bueno Vamos por partes Tenemos la radio El fabricador médico Que de momento No nos interesa Porque bueno Nos acercamos al otro Lo cogemos y ya está Aunque lo haremos aquí Para ya no tener que ir a nada Al otro lado Taquilla de pared Otra taquilla, nada Cargador de baterías Alambre de cobre Quita y cableado Necesitamos hacer un par, ¿vale? A ver Quita y cableado Vale Otra cosa Jardinero interior Cuatro de titanio Eso me interesa hacerlo ya Así que cogemos uno Dos Tres Cuatro Y no cojo cuatro Porque tengo que soltar más cosas Esto Y canino, canino, ¿eh? De titanio Madre mía, niño Vale Pues hacemos la jardinera De interior A ver Aquí no Porque quiero que sea Un anexo en un futuro Es que tengo Un problemita, ¿sabes? Quiero hacer A ver Puedo ponerla Y en un futuro quitarla, ¿vale? Entonces La cosa será así De momento vamos a ponerla aquí En un futuro La podemos quitar O sea que no hay problema Se puede desmontar Vale Entonces ¿Cómo? Estos son semillas, ¿no? Pero antes de montar Estas semillas Me comí el melón Sin querer También os lo digo Vamos a hacer una cosa Vamos Vamos a hacer Una cosa Me comí el melón Sin querer Pero tengo la de patatas Tengo que ir a por más melón, ¿eh? ¿Vale? Que quede claro Me equivoqué Me de botón izquierdo Botón derecho Y se lía Entonces esto Lo paso así a mano Me vengo aquí Y lo planto así ¿Así se planta o no? Planta de patata china Bueno No sé si así se planta o no Si hay que hacerle algo más o no Porque a ver Esto se supone que es una semilla, ¿no? Si yo me pongo a la sem Lo mismo planto aquí la semilla Esto Esto no puedo plantarlo aquí Esto tampoco Nada ¿Yo esto me lo voy a poner aquí? ¿Acceso rápido? No Se supone No hay otra forma de plantarlo Por lo que veo Así que bueno Ahí se queda De momento Vale Entonces Más cosillas Más cosillas Vale Macetas 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 Estación de modificación De momento Nada Por el momento Maceta Estante Maceta de pared Tierra sintética Tierra sintética Tierra sintética Busos de interior Esto no lo tengo Aquí Esto tenía mucha curiosidad De hacerlo Pero vamos a aguantar Vamos a aguantar Vamos a aguantar ahí Máparo para dar más protección Pero que Supuestamente No se nos inunde nada Pero de momento No tenemos nada tampoco Porque eso nos puede inundar O sea que no hay problema Jardinera Exterior Dos de titanio Voy a hacer una cosa Vale Vamos a ver Vamos a irnos aquí fuera Vamos a poner Aquí la exterior Porque tengo una curiosidad Efectivamente Vale Vale Yo no sé si cuando crezcan Las plantas estas Me atacarán Vale Es muy posible Vale Así que lo mismo Hemos hecho una pequeña Liadita Pero bueno Eso ya lo veremos En un futuro Ahí las dejamos plantadas Nos quitamos huecos Del inventario Así que no está mal No está mal Vamos a ver si podemos Hacer alguna otra cosa Más chula Así de momento En este instante Jardinera exterior Madre mía Mírame tal cuando crezcan En fin Piscina lunar No puedo Porque necesito Mucho más titanio Lubricante Y tal Observatorio Nada Dos de titanio Para hacer uno vertical Otros dos de titanio Son cuatro Más paro No me hace falta Chip tenía uno Consola de mejora De vehículos Pero primero necesitamos La piscina lunar Entonces Cargador de baterías Vale El cargador de baterías Es lo que vamos a hacer Lo siguiente Titanio Alambre de cobre Y quite cableado Y para el quite cableado Que se necesitaba Para el quite cableado Dos de plata A ver Uno de plata Cobre Algo de titanio Ya me estoy quedando sin agua Madre mía Tengo un problemón con el agua También os lo digo Esto por un lado Necesito uno más De plata Ah aquí tengo plata Vale Vamos a ver Vamos a estrenar El fabricator este Quite cableado Vale Tengo que irme corriendo Por agua ahora Pero bueno Que se le va a hacer Ah mira Aquí está Aquí está creciendo La planta de patata Vale 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 Entonces Hemos dicho Rápidamente Que íbamos a hacer El cargador de batería Necesito Alambre de cobre Tengo alguno hecho O tengo que hacer alguno Esto se hace rápido Pero si tengo alguno hecho Me lo ahorro Y cuanto cobre necesito Para el alambre de cobre Nada Lo tengo ya Perfecto Entonces ahora Si que si Cargador de baterías Que chiquitito Ah es la pared Uff No se si incluso ponerlo Aquí no En la entrada Vamos a cargar un poquito El pasillo Pero A ver No se Me resulta bastante práctico Mira Ahorrando espacio Ahí encima Eh Que te parece Porque en el futuro Tengo que poner más Vale Lo tenemos Y para poner Las baterías gastadas A ver Baterías gastadas Aquí no hay Ninguna Y aquí tengo 100% Esta si Esa está al 100% Y no hay más Así que de momento Cargador de baterías Ponemos una Que manía con darle al escape Loco Madre mía Vamos a por agua Tranquilamente De hecho la batería Del simbo Tengo que cambiársela Y aquí tenemos uno de agua Tengo que averiguar Como se hace el cloro Aquí tenemos Eh Vaya que broma Hecho ese ¿No? ¿Dónde estás? Aquí Aquí abajo Seguramente haya más Mira otro por aquí El agua se nos agota Rapidísimo Macho Eso que no agona Si hiciese algo Todavía Quieres cogerte Madre mía Vamos a coger algo De cuarzo Que también vamos a necesitar Justo ahí que estaba rota la pared Titanio Venga Y vamos a poner agua Antes de que Nos liemos más Que yo soy muy de liarme Yo soy muy de liarme Vale hay que poner Un Una baliza Que ponga Casa En lo que estamos haciendo Porque claro A mi me sale Con el siamod Si lo dejamos al lado No nos hace falta Pero cuando lo vayamos Con el siamod Entonces si Vale Entramos por aquí Recordamos que ya No nos hace falta Ir hacia La cápsula salvavidas Ya tenemos nuestra propia casa Nuestro refugio Nuestra cuevita No Vamos a ver Venga Después de esto Vamos a ir A explorar un poquito Vamos a escuchar Otro mensaje de radio A ver si le han traído El sándwich O no le han traído El sándwich Venga El tirón Lo llenamos Escuchamos mensajito Y nos vamos Vale Pez gigante Es decir Empezamos ya Oh dios Como crece esto ¿No? Que guapo ¿No? Está al 50% Ya loco Bueno 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 Vale Vamos a elegir La cápsula Número 12 Que ya la teníamos Por ahí perdida De hace tiempo Vale Vamos a ir yendo De atrás Hacia adelante Vamos a coger La cápsula Número 12 Y estoy pensando En el siguiente Bueno Ya veremos A ver lo que consigo No sé si avanzar Un poquito más Del tirón Las cosas que hacer De nuestra casa Y en el siguiente episodio Irnos directamente A investigar Por ejemplo La base alienígena O una cosa de estas Bueno Ya veremos Ya veremos Porque como allí Tenemos moviditas Moviditas tenemos allí Ya veremos A ver Como conseguimos Y tengo que conseguir Uno de De melón De esos Madre mía Una de melón Necesitamos A ver A ver A ver Está a 250 metros Con lo cual Me da cuando se estarían Contra a mí Tenemos que bajar Unos 50 metros Más o menos Del tirón Y el traje A partir de los 100 Se nos agota el aire Deprisita Deprisita Vamos 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 Aquí hay muchos De estos azules Es un bioma El de las setillas Como suena La ballena Esto es sal Sal Estos Que no me di cuenta Que no me di cuenta Sube 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 Como se nos ha quedado El simbot ¿Eh? Hola Hola ¿Qué es eso con rayos? No No Para arriba Para arriba Para arriba Hay que reparar la nave Ya Adiós Como venga eso Y nos toque Danos Por finiquitados ¿Sabes? No suben tanto ¿No? Uf Chaval Uf Chaval A ver Esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto lo quitamos Cuchillo Reparación Esto aquí El arma La se Por lo que pudo pasar Bueno Y este aquí Mejor Mejor así ¿Vale? Si, si, si Un momentito Un momentito Que está la cosa Complicada Pero has visto Que pedazo de pecesaco Había ahí Eléctrico además ¿Sabes? Pues nada Eléctrico Y ahí hay un sitio Para ver Vamos para abajo Con cuidado Con cuidado Porque se me va la olla Con la profundidad Y la volvemos a liar Vale Tranquilamente Vamos a salir Vamos a Investigar ¿Qué es esto? A gusto Bulbo común Vale ¿Y qué hemos cogido? Muestra Una muestra Vale Muy bien Para que se no te bloqueen cosas Vamos a hacer Uff 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 Como no bordean Loco Uff Como no bordean Que venía Por la espalda Crack O sea Es como Un cien pies Eléctrico Madre mía Y agresivos A más no poder Mira como se lo quiere comer Y ahí hay otro Pero que no es eléctrico Eso es como El tiburón ese Estás atacando Algo eléctrico Muy listo No eres ¿No? Madre mía Niño Madre mía Madre mía ¿Dónde me voy a meter? Uff Vamos a intentarlo Chavales ¿Quién dijo miedo? Va Vaya pedazo de bichos En fin Tengo que bajar hasta ahí abajo ¿Sabes? Con los eléctricos esos Nada De gratis Vamos a hacer una parada técnica Aquí no hay nada Nada de nada Mucho ni poco Con la vida pasada Esto no será No Evidentemente no Pero tiene que tener A ver Uff A ver 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 65% Le ha dado un bocadito A esto No será la zona Menos peligrosa del mapa, ¿no? Madre mía, niño, madre mía A ver, vamos a ver No, 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 arriba, 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 arriba No, no, arriba, 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 arriba No, no, arriba, 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 arriba Que súper rápido, ¿sabes? Actividad volcánica detectada Las electromagnéticas ya me he dado cuenta de que son Vale, vamos a pararnos aquí un mes Vamos a reparar la nave, como si no hubiese un mañana Vale, vamos a ver si conseguimos llegar abajo sin palmarla, ¿vale? Uf, vale Hay un tiburón ahí Venga, vamos El tirón, sin parar Para adentro, para adentro, para adentro ¡Vamos! Galactividad volcánica, no pasa nada de esto No es nada Aquí cogemos esto Aquí no hay nada más Ahora echamos un vistazo a ver qué pone Que tenemos... No sé si es que está el volcánino Había aquí algo ¿Dónde está el simón? ¿Dónde está el simón? Corre, corre, corre que viene Si no te miro no me puedes comer Es mentira Vamos, si me puede comer Vamos a hacer como los peces chiquitillos Vamos a ir a ras de suelo Y ahora salimos para arriba Espera, ¿qué se nos el simón loco? ¿Dónde vas? Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios que la he liado Ay, Dios Ay, Dios que la he liado Se me ha ido la olla Ay, que se me ha ido la olla Que cagada, que liada Boco, que liada Pero qué, pero qué Pero qué Pero, pero, pero Pero, pero, pero Pero, pero ¿Y dónde está el simón? Dime que el simón está aquí ¿Qué me ha mordido? No me digan más Las plantas de fuera No me digan más Que son las plantas de fuera Y tengo todos los botiquines En el otro lado ¿En serio, tío? Las plantas estas Se ha venido toda la liada, loco En un momento Madre mía la que se nos ha ido En un momento Como sabía yo Que no, que no era bueno Que no era bueno la cosa No era buena la cosa Vamos a quitar esto de aquí Madre mía Madre mía Cúrate Y coge lo que has tirado Esto no se puede recoger Uh, mira lo que había aquí El perdedor Empacar Uh, se puede Se puede ¿Dónde está la otra? Empacar Ahí lo tenemos Vale, vale, vale Y así llevamos Más huecos si cabe Uff Vale Vamos a ver Vamos a hacer la prueba Número uno Algo me dispara Mira, 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 mira ¿A quién se le ocurre Poner plantas de estas en casa? A mí O sea, es que No, no Madre mía No había otra, ¿no? No Madre mía, chaval Madre mía, chaval Madre mía Usar maceta A ver, si yo uso la maceta No puedo sacarla No puedo sacarla, ¿verdad? A ver No, no, no Madre mía Madre mía, niño Madre mía No, no, no Vale, vale Vamos a hacer otra cosa ¿Vale? Más inteligente Vamos a hacer otra cosa Mucho más inteligente Esperas Esperas Ala A vuestra casa Madre mía, niño La que se nos ha liado Tía, pa' adentro Tía, pa' adentro ¡Hola! Sí que se ha liado ¿Sí? ¿Qué si nos inunda esto, loco? Ojo Bueno, 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 bueno No será el día de las liadas ¿No? ¿Ya? ¿Hola? Aquí se puede ir cogiendo aire Así Lleva bajando Lleva bajando Vale, vale ¡Hola, hola, hola! ¡Qué liada! ¡Qué liada! ¿No? En un momento La que se me ha liado, ¿no? A ver, vamos a ver ¿Por qué se ha liado esto? Si yo quiero construir esto Me pone la estructura de... Porque, claro, a ver Necesitaré poner refuerzos De estos que me ponían Pero, claro La pregunta es ¿Cómo veo yo... ¿Cuándo tengo que poner un refuerzo? ¿Cuándo no? A ver, podría construir Si no me equivoco A ver, vamos a ver Esto Como de silicio Tenía una por aquí Perfecto Hacemos aquí Una escotilla Más tres A la resistencia En el casco Total ahora 15,75 Vale Ya está Deja la puerta abierta Y sin problemas Vale Perfecto Bueno, pues Ahora por lo menos Tenemos más resistencia Pero no sé Dónde ver eso exactamente No sé Bueno Vamos a dejarla aquí Tengo que volver a por el Seamoth Madre mía Madre mía Si no me lo revientan Que esa va a ser otra Madre mía El Seamoth Bueno, pues después de esta liada Comeré una patata china Para que me suba el ánimo Porque madre mía Que liada Con la tontería del oxígeno Ampliaremos más cosas De la casa Recogeremos el Seamoth Pondremos nuevas cosas Veremos a ver Que es lo que nos contaba La historia De la cápsula Esta Uff Que liada de capítulo Que liada de capítulo O sea Todo lo que podía salir mal Hoy Ha salido Sin más Así que nada Espero que os haya gustado Y en el próximo capítulo Más Adiós Chao chao Madre mía que liada Chau Chau